A ver, felicita Teresita y Kirby, que es tu madrina. Dile, Teresita, felicidades en tu cumpleaños. Te quiero mucho, Kirby. Y allá a lo lejos, el muelle de Sony Eye. Y aquí estamos entrando en la urbanización donde vive Lola. Y eso que ustedes ven debajo de la escalera es su entrada a su apartamento que hace esquina en el primer piso. Lolita está gozando de mucha alegría con este apartamento. Que tiene vista a un canal, como ustedes pueden apreciar. Tiene vegetación, que ya le encanta el verde. Y ahí está su carrito, ahora que ya tiene un carrito Hyundai. Ese es el final de la casa por detrás. El cinquillo de la ciudad es el maestro. Hola. ¿Por qué estoy yo aquí? Para sacar un video para Teresita. ¿Qué le va a decir? Bueno, ya la llamé y le engagementé. ¿Y le envío a la llamada? No, yo le dejo el mensaje. Yo no le escribo eso porque yo no sé, pero le hablé. ¿Quieres llevarte esto y prepararlo allá o te lo preparo yo y te lo fríes? Oh, lo fríes tú, yo no. No, no, si lo frío yo aquí no te van a quedar ricos, ¿sabes? Bueno. ¿No hay más dulce aquí? Sí. Coge aquí la cocina. ¡Ah, mira, mira! Pon bien. Ya me... ¡Ya! ¡Ya me comí el primer pollo a la piedra! ¡Qué cosa más exquisita, Tere! ¡Pero qué rico! Y el de los Agos, ya lo usé ya. ¡Venga, ay Dios mío! Es tan cocina está que me tiene miedo. Lo llevé muy porque Tere iba para casa y tengo que hacer el video este todavía. ¿No puede venir? Porque yo me llevé la... Me llevé la... Me llevé la... ¿Viste el sombrero? ¡Qué lindo! Y mira el que yo te hice. Mira. Espérate, Salomón. Ahora mira. Cógelo bien ahí. Este es uno de... Este es uno de los que es tanto. Que te lo voy a... Que te lo voy a... A ver lo que te ha cogido casi todo. ¿Qué cogiste? ¿Cogiste al frente de la casa? Por allá afuera. Ajá. Bueno, mira. Mis nietos. Y ahora mira lo que tengo yo aquí en el cuarto. Tengo que poner la foto todavía. Yo no he tenido tiempo. Mira. Qué linda era. Qué distinta está ahora, ¿verdad? No parece de a ella, ¿verdad? Entonces aquí te... La tengo a ella aquí con mi nieto. Aquí te tengo a ti conmigo. Y ahí la familia entera. Allí es mi madre. Que le lavé las ropas. ¿Qué? Usted tiene que quedar aquí. Tú no puedes ir para allá afuera. Bueno, sí. Puedes ir si no te... Mira, Tere. Esta cómoda. La voy a poner yo así. De aquí para allá. Para el frente. Esto va para el cuarto. La máquina de cocer. Y entonces todo lo que traiga Samantha en caja. Que no es mucho. Y... Y... Lo ponemos allá atrás. Que no se ve. Y aquí, miren. Este clóset. Esto va para allá atrás. Pegado la... Y eso lo voy a desocupar. Lo voy a meter en caja. Para que ella tenga... Y le voy a poner una cosa de cordal. Para que ella tenga este clóset para ahí. Este es el londritero. Ya ves que está la ropa seca. Mira. 75 centavos para secar. Y un peso para lavar. Entonces tengo yo aquí. Un ventilador. Luz. Aquí cojo las cartas. Aquí cojo las cartas, miren. Y aquí lavo. Entonces cuando estoy lavando. Tengo que poner apartamento número uno lavando. Ahora estoy secando apartamento número uno. Porque la gente ve eso por la ventaja. Y no entra la vara. Se canta. Bueno, Teresita. Muchas felicidades. Mucha salud. Te queremos. Te queremos. Te queremos.